...viendo lo que yo he estado viendo. En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. A diferencia de todo lo que hemos visto en tiempos modernos, este es un asalto a la libertad, al Capitolio en sí mismo. Un asalto a los representantes del pueblo. A la policía del Capitolio, que además ha jurado proteger a la democracia. A los servidores públicos, que también trabajan en el corazón de nuestra república. Un asalto sobre el Estado de Derecho, como pocas veces hemos visto. Un asalto en una de las labores más sagradas estadounidenses. Es quien se encarga de los tratos del pueblo. Pero, déjenme ser muy claro, las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los estadounidenses de verdad. No representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un reducido número de extremistas dedicados a infringir la ley. Esto no es disenso, esto es desorden, esto es caos. La frontera está en el borde de la sedición y esto debe acabarse ya. Ahora, le pido a esta multitud que retroceda y le permita a la democracia trabajar. Me han escuchado decir esto en distintos contextos. Las palabras de un presidente importan, sin importar lo bueno o malo que sea ese presidente. En el mejor momento, las palabras de un presidente pueden inspirar. En el peor, pueden incitar. Y así, le pido al presidente Trump que vaya a la televisión nacional, en una transmisión nacional, y cumpla su juramento y defienda la Constitución. Y demande un final a este asedio. Es un asedio al Capitolio, romper las ventanas, ocupar oficinas. El suelo del Senado estadounidense. En la Cámara de Representantes, amenazando la seguridad de los oficiales elegidos. Esto no es una protesta, esto es insurrección. El mundo está observando, como muchos otros estadounidenses. Yo estoy genuinamente sorprendido y entristecido de ver a nuestra nación, que ha sido un faro de la democracia, ver que haya llegado a un punto tan oscuro. A través de la guerra y de las luchas, los estadounidenses han soportado mucho. Y seguiremos resistiendo y prevaleciendo de nuevo. Prevaleceremos ahora. El trabajo de este momento, el trabajo de los siguientes cuatro años, debe ser la restauración de la democracia, de la decencia, del honor, del respeto, del Estado de Derecho. Es así de simple, la decencia. La renovación de la política trata de resolver problemas, de cuidar el uno al otro, no incendiar, no aumentar las llamas del caos y del odio. Lo he dicho, Estados Unidos trata del honor, decencia, respeto, tolerancia. Eso es lo que somos. Eso es lo que siempre hemos sido. La certificación del colegio electoral, de los votos del colegio electoral, se supone que es un ritual sagrado para reafirmar los propósitos, la majestuosidad de la democracia estadounidense. Pero hoy recordamos lo doloroso, la fragilidad de la democracia, lo necesario que es preservarla. Esto requiere gente de buena voluntad, líderes, con el coraje suficiente para defenderse, gente devota, no a perseguir el poder. O el interés personal, sino por el bien común. Piensen en nuestros niños viendo televisión, piensen en los que están pensando, lo que el resto del mundo está viendo. Por cerca de dos siglos y medio, nosotros, el pueblo, en búsqueda de una unión más pulida, hemos buscado el bien común. Estados Unidos es mucho mejor de lo que hemos visto hoy. Ver las escenas desde el Capitolio, a medida que, bueno, recordando cómo preparaba discursos del pasado, recordé palabras de Abraham Lincoln, es un mensaje anual que él dio al Congreso, cuyo trabajo hoy ha sido interrumpido por el caos. Aquí está lo que dijo Lincoln. Él dijo que debemos salvar, noblemente, la última vasta esperanza sobre la tierra. Siguió diciendo que se trata de hacer una justicia, un mundo generoso, justo, un camino que si nosotros seguimos, el mundo aplaudirá. Y Dios mismo deberaba en decir por siempre, el camino que se está emprendiendo en este momento, esto es lo que somos. Es el camino de la democracia, del respeto, de la decencia, del honor. Mi compromiso como patriota en esta nación, no se trata de lo que hemos visto hoy. Yo sigo siendo optimista de las grandes oportunidades, por las grandes oportunidades que hay. No ha habido nada que no podamos hacer. ¿Cuándo lo hacemos juntos? En esta horrible muestra de hoy, que ha llegado a la casa de cada demócrata, republicano o independiente de la nación, debemos dar un paso adelante. Estos son los Estados Unidos de América. No ha habido nada, nada, nunca nada que hayamos intentado hacer que no hayamos podido lograr juntos. Presidente Trump, por favor, dé un paso adelante. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja a nuestras tropas y a todos aquellos en el Capitolio que están intentando preservar el orden. Gracias y lamento haberlos mantenido esperando.